Música Hey que tal amigos de youtube Bienvenidos a este nuevo video para ganar chicos En esta ocasión nos encontramos En lo que vendría siendo otro episodio chicos De Minecraft Pocket Edition Aquí mi compañero me está regalando madera David me está reglando algunas cositas Este gracias compañero Muchísimas gracias por tu obsequio Este nos regaló semillas también Madre mía 17 semillas compañero Bueno no sé si me regaló las 17 Pero bueno si me regaló varias Así que este muchas gracias este men Bueno chicos Como es de costumbre Estamos de noche chicos Así que estoy con unos shaders chicos Unos shaders este ligeros Quedan un poquito este Un tono más Más vivo no al juego Este tiene movimiento creo Lo que es este Las hojas Y el pasto creo que también tiene Ok creo que si Así que pues bueno chicos Lo que vamos a hacer en esta ocasión Es continuar este Quitando esta zona chicos de aquí Como este pues ya saben A mi me gusta hacer todo Lo que voy a ir haciendo Todo 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 Bueno al menos tratar de Casi la mayoría grabarlo ¿No? Así que bueno pues La primera parte Lo pueden ver chicos Que este Hacemos todo esto Bueno hicimos todo esto Perdón Que estoy leyendo El comentario de David Este así que bueno Este hicimos todo esto chicos De hecho hasta pusimos las vallas Así que lo que hoy vamos a hacer Es este pues tratar de Limpiar todo ahí chicos Así que voy a ir por este Bueno de hecho voy a hacer una mesa Aquí para pues estar trabajando aquí Ok Eh bueno ya ni tengo espacio Compañeros Bueno voy a dejar este Poquito de De arena aquí en mi casa chicos Este porque tengo bastante Arena no Tengo bastante tierra Que a veces confundo la tierra Con la arena No se porque chicos Pero tengo como que esa maña Ya de De este De que a veces la arena Le digo tierra O la así O sea así ando yo No se porque Pero bueno Entonces vamos a hacer este Básicamente Un pico chicos Vamos a hacer un pico A ver Perfecto Hacemos palos Porque es que no tengo Tenemos que hacer unos palitos Compañeros Y ahora si hacer Voy a hacer dos Por si al caso Por si en grado caso Pues necesitemos Y otra pala Así que Entonces Este Entonces nosotros Vamos a continuar chicos Mientras los compañeros Pues hacen su survival Y ya me está dando Un poquito de hambre A ver Aquí tengo una poquita De chuletas Ok perfecto Entonces Comemos Este filete chicos Perfecto Perfecto Y pues hay que darle Chicos Hay que continuar Hay un zombie Pero ya eh Compañero Este David Ten cuidado Ten cuidado men Ten cuidado A ver Perfecto Le matamos al zombie Está volando Que pedo Porque está volando Este men No se O no se si sea un Este No se si sea un bug O que onda Porque está volando Ok No se No se chicos Pero bueno Vamos a continuar Aquí chicos Quitando lo que vendría Haciendo la piedra Ok perfecto Vamos bien chicos Vamos bien Espero y no No me salga un gripe Por la espalda chicos Porque ya saben Que eso no me gusta Que me maten Por la espalda Siento que es Un este Ataque pues Cobarde No por así decirlo Porque que nos Ataquen por la espalda Como que no chicos No 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 da no Así que bueno Vamos a quitar Este Toda esta piedra chicos Este acabo de mencionar Chicos que también Vamos a quitar esta piedra De aquí Para que no se vea así Le voy a poner Lo que vendría siendo Tierra chicos Para que pues Se vea parejito de tierra No o sea No voy a construir así Encima de la De la piedra Porque es que no me gusta chicos Así que lo que Bueno vamos a hacer después Es este Tratar de De quitar todo Este piso también De piedra Y pues así Este posteriormente Poner la tierra Chicos Que ya tenemos Bastante tierra Así que pues Espero también darle Un buen uso A toda esta tierra Que estamos recolectando Chicos Este Vamos bastante bien Yo creo que vamos Bastante bien Este Ahí mis compañeros Me ayudan en cualquier cosa Realmente se los agradezco Bastante Que sean pues este Que me quieran ayudar Básicamente en cualquier cosita Este A ver agarramos Toda esta Esta Iba a decir Graba Toda esta Piedra Y bueno Continuamos por acá chicos Este Recuerden que si quieren Unirse Si son nuevos Este Y quieres unirte En el primer video En el primer episodio Y segundo Comente En Bueno Hice un comentario Creo que está fijado Donde digo que Este Bueno Donde dejo un link Para que tú te unas Automáticamente A un grupo de Skype Que pues Hicimos Para que así Este Yo avise Bueno Yo ahí aviso Cuando voy a entrar Al mundo Este Cuando voy a grabar Y Puedas entrar Y Pues bueno Puedas participar No básicamente Para que hagas tu Propio survival Yo les digo Que hagan su survival Para que Este No digan pues Que soy este Que todo lo estoy haciendo Con ayuda Para que pues Ustedes hagan su survival Básicamente yo los invito Chicos Para que ustedes Hagan su survival Para que ustedes Construyan sus Sus casas No Y Y pues vayamos Vayamos creciendo Así como que Un pueblito aquí Bien bonito así Así que bueno Vamos a alumbrar esto Porque Este Se ve un poquito oscuro Vamos a seguir quitando Esta piedra chicos Que pues hay bastante Piedra aquí Como pueden ver También mis compañeros Se dan cosas entre ellos Realmente Eso me gusta chicos Que o sea No anden peleando Que pues se compartan Cosas y así Este Así que bueno Cabe mencionar chicos Que esto no es un Rams Es un mundo survival Que pues simplemente he creado Lo malo es que Pues nada más Pueden entrar Cuando yo esté conectado Cuando yo esté Jugando Es cuando ustedes Pueden entrar chicos Así que es Es la desventaja De De esto Pero bueno También tiene muchas Desventajas Ya que así pues A veces hay personas Que roban Y pues realmente No sabes Quien es Así que Pues así ya Podemos evitar eso ¿No? Así que pues Por momento Vamos a dejarlo así En un mundo survival Tal vez más adelante Ya que lleguemos A dos mil suscriptores Abrimos Otra serie No lo sé Con En un Rams Para que así pues Sea más Más épico Y bueno Vamos a quitar este Perfecto No sé que tanto Vayamos a quitar chicos Realmente Pero Quiero que Que haya mucho espacio Así que yo siento Que si vamos a quitar Un buen tramo De hecho se puede notar Que ya está muy alto O sea ya estamos Quitando bastante Pero bueno vamos a seguir Quitando chicos Todo este cerro Tal vez a muchas personas Se les haga aburrido Este video Y realmente lo siento chicos Pero bueno Este yo trato de De intentar de grabar Todo básicamente Para que no digan Oye porque tienes Bastante tierra Si no vimos Este Donde la La conseguiste ¿No? Y así chicos Realmente me gusta Pues que vean Todos los progresos Todo lo que se está haciendo En cada episodio Y bueno Eso es lo que yo Este hago Normalmente es lo que Me gusta hacer Este Así que pues bueno Este Espero y Comprendan eso ¿No chicos? Así que bueno Vamos a seguir quitando esto Hay bastante tierra Por quitar chicos Realmente no sé si Después Si hacerlo Detrás de cámara Ya que Pues no quiero hacer Este una tercera parte O sea ahorita Vamos a quitar Hasta donde lleguemos A los 20 minutos De grabación chicos Y este Y hasta ahí Vamos a dejarlo Y este Si pues todavía Me hace falta Quitar un poco más Yo creo que ya Pues eso sí Lo voy a tener que hacer Detrás de cámara Para que pues así Ya no haga un Este Un Otro video Básicamente en lo mismo Y ya pues Avancemos en otra cosa Además de que todavía Me falta Buscar muchos materiales Como O sea Tengo que ir Por mucha madera Chicos Para así Este básicamente Comenzar a construir Lo que es mi casa Que todavía no tengo Ninguna base O sea todavía No sé Cómo voy a hacer Mi casa chicos Así que Este En eso sí Todavía estoy Como que indeciso No sé cómo voy a hacer Y aquí termina Esto Ok aquí está Ah ya está un zombie Hola zombie Pero bueno Vamos a continuar chicos Quitando por aquí Y les sigo comentando Pues este Aún no tengo idea De De cómo voy a hacer Mi casa Este Así que Voy a quitar Este árbol chicos Ok perfecto A ver Ok lo talamos Rápidamente Y bueno pues No tenemos ningún Este Ningún plano Ni nada chicos Así que Este Yo creo que voy a buscar Una bonita casa Por ahí chicos Que pues ya esté creada No básicamente Y así pues Yo traerla aquí Y este Para que se vea bonito No chicos Porque realmente Si me hago Me voy a construir Así a lo loco Sé que no lo voy a lograr Porque es que No No tengo Mucha imaginación chicos Para hacer una bonita casa Así A A lo este O sea si Sin planearlo ¿No? Básicamente Aquí está este men Yo no puedo agarrar la madera Así que se lo voy a dejar Este men Voy a quitar Este árbol de aquí Muy bien chicos Muy bien Y pues Este No Ni siquiera Creo que no No han visto el sol todavía Chicos Creo que no No quiere amanecer No sé por qué O sea empezó a llover Este Le vamos a contestar Que sí Bien Vamos a A seguir Este quitando Chicos Esta Estos árboles de aquí Perfecto De hecho Nuestro compañero Nos está ayudando Así que pues Muchas gracias Men Por tu ayuda Por tu colaboración Así que bueno Este Yo creo que Con esos Estaría más que bien ¿No? Ahorita vamos a ir Este Vamos a ir viendo Como está esto Yo creo que hasta aquí Este sería Pues ya límite Hasta aquí lo voy a hacer Chicos Así que vamos a quitar Todo esto Creo que es más fácil Si lo hacemos En Con control dividido Creo que es más fácil Así Vamos a ver si sí Siento que es más fácil Así chicos Así que lo vamos a hacer así Tal vez y si Terminemos en este video Tal vez y si chicos Este Como pueden ver Todo este espacio Va a ser para mi casa No sé realmente Si Vayamos A necesitar De más espacio Estoy viendo eso Estoy viendo si vamos A necesitar más espacio O con esto Pues ya será suficiente Para construir Chicos Porque es que La verdad Quiero una casa grande Pero tampoco exagerada O sea Quiero tener todo Este Todo Con espacio No No quiero tener una casa Muy reducida Pero tampoco muy grande Porque Este Quiere comida Nuestro amigo Pero es que nada más Tengo tres Chuletitas Bueno se los voy a dar Se los voy a dar Creo que por ahí tengo Entonces chicos Este Ya no sé Ya no sé Que estaba diciendo Ya me perdí Ya no sé Este Que estaba diciendo Pero bueno Vamos a quitarse Vamos a seguir quitando Este Tierra chicos Por acá Perfecto Es una araña Esperemos No venga Porque para mí Se me hace más difícil Matar así Con Con la La crucecita Esta que tenemos En Al frente Siento que es más difícil Matar a los mobs Oye Mexi Acaba de matar A mi suegra O sea Un puerco Este Vato Bueno Chicos Este Que susto Jeremy No mames Güey Bueno chicos Nosotros vamos a Seguir Quitando un poquito Más de De arena Que Este Vaya Si nos Nos hace falta Mucho Aquí nuestro amigo Pues está Este Ayudándonos Ya con Básicamente No tiene Este Con que quitar La La tierra Pero pues ahí Le hace el intento Así que pues Esos Este Esfuerzos Pues Se agradecen Compañeros Este Muchas gracias Y escucho un zombie No sé dónde esté Tal vez esté Detrás de mí No No está por acá Así que Este Pues quién sabe Dónde estará Este vato Pero bueno Esperemos Y no nos ataque Chicos Que no queremos Eso básicamente Y bueno Este Voy a buscar Como les comentaba Chicos Una casa Por ahí Que ya esté Construida Para que no digan Oye Este Mexi Pero esa casa Yo ya la vi En no sé qué canal Y es que Este Yo no voy a buscar Este Casas de youtuber Sino que voy a ir A buscar Una Este Hay bastantes De hecho Hay bastantes Apps En lo que vendría Haciendo La App Store Y la Play Store Hay bastantes Apps Donde te dan Pues la opción De buscar casas Y este Hay bastantes Casas por ahí Chicos Así que bueno Este cofre Ya está lleno Madre mía Voy a tomar Este cofre Entonces Y lo vamos a poner Por acá A ver Lo vamos a dejar Por aquí Y vamos a dejar Algunas cosas Cómo sería la tierra Que de momento No la necesito Este Pero bueno Vamos a dejarla Toda 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 Perfecto Si que es bastante Si que es bastante Tierra La que Hemos ya Este Obtenido Así que bueno Necesito Este Más Este ¿Cómo se llaman? Estas palitas Voy a hacer dos Y ya me estoy acabando El iron Este Mexi dice Jeremy Y le voy a decir Este ¿Qué pasó? ¿Qué pasó bro? Este Aquí Este vato Nos está dando Cosas ¿Qué nos dio? Ah creo que nos dio Ah nos está dando Lo que es La tierra Y eso Este Muchas gracias Vato Por tu colaboración Por ayudar ¿No? Básicamente Y bueno Vamos rápidamente Chicos De regreso Vamos a continuar Quitando todo esto Este A ver Perfecto Vamos 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 Hay bastante piedra Aquí también Este planeo Quiero que Esto se vea Más como que Tipo Realismo O algo así Chicos Este Lo que quiero hacer Básicamente Aquí Todo esto Lo voy a hacer De piedra Para que Simule Como que es un muro Y pues Así se vea Más Más como que Más real ¿No? Algo así Chicos Entonces Vamos a quitar Todo esto Perfecto Ok Estamos bien Y pues no Creo que Vamos a terminar El video Chicos Y El jodido sol No quiere salir O sea Tal vez No creo que Todavía es de noche No Porque a veces De día también llueve Y nada más Se oscurece Pero Vaya que es de día Pero creo que En este momento Es de noche Y pues no ha salido El sol Este Que triste eso Pero bueno No quiere salir el sol Y pues ya saben Como es costumbre Iniciamos siempre Cuando es de noche No sé por qué Tenemos esa maldición Pero bueno Este Si Saldremos Todos Ok Entonces compañeros A ver Vamos a seguir Quitando esto Perfecto Y si Creo que Este No sé si vamos A terminar Todo chicos Este O yo creo que Lo vamos a terminar Detrás de cámara No sé No estoy muy seguro Chicos Este Ya hemos quitado Bastante Como pueden observar Bueno Realmente vamos rápido Vamos muy recio Este Así que Entonces vamos a quitar Todo esto Ok Perfecto Ahí me da Como que De repente Lagazo Chicos Creo que es Por el grabador No lo sé Porque cuando estoy Jugando Normalmente No me da Este Absolutamente Nada de lag Y me acabé El pico Pero tenemos Uno más De repuesto Así que Pues va Madre mía Chicos Que ya me está Dando hambre Y les di Básicamente La comida A mi Compañero Así que Voy a ir a buscar Este Un poquito De comida A ver si Encontramos En el Cofre De nuestra Casa Este También los cultivos Creo que ya están Aumentando Vamos a ver Cómo están los cultivos También Bueno Este Como pueden ver Ya tenemos Trigo Chicos Ya tenemos Algo de trigo Vamos a tomarlo Y Vamos a sembrar Las semillas Básicamente Perfecto Y de este lado También voy a Colocarlas Por aquí Más o menos Entonces Este Necesito comida Chicos A ver Aquí Pues no hay comida Más que un Este Híjole No tengo comida Chicos Necesitamos comida Bueno Voy a tener que comer El pescado Que está aquí Y lo vamos a cocinar Rápidamente Y Entonces Vamos a ver Si encontramos Por aquí Una vaca O algo así Chicos Porque Este Necesitamos comida Necesitamos comida Y Bueno Ya no tengo Vamos a ver Aquí si hay comida No No hay comida Bueno Bueno Chicos Ya Ya nos encontramos Este problema De la comida Perfecto Entonces Vamos a dejarlo Por acá A ver No se quiere bajar Este pescado ¿Por qué? Ok Ahí está Entonces Nos comemos Este Y de momento Estamos bien Chicos Pero Vamos a necesitar Más Así que Pues yo creo Que Ya que termine Pues este video Voy a Pues a tratar De buscar Chicos Básicamente Comida Así que bueno Voy a quitar Un poquito más Chicos Ya casi Estamos Por terminar De grabar Ya básicamente Llevamos casi 20 minutos Así que Vamos a quitar Un poquito más Y pues Terminaríamos El video Chicos Este Un episodio A lo mejor Muy aburrido No lo sé Para ustedes Bueno En mi caso Pues no lo siento Aburrido Chicos Porque pues Aquí estuvimos Jugando Platicando Con todos ustedes Y este Pues realmente Yo no lo siento Aburrido Porque pues así Es una serie Survival Este Tiene de todo No se tiene Episodios aburridos Episodios épicos Y así Sucesivamente Chicos Y bueno Pues en esta ocasión Es un episodio Medio aburrido Chicos Imagino para ustedes Porque en mi caso Como les comento Pues no No estuvo aburrido Porque estuve Platicando con ustedes Y pues me divertí Aquí quitando Este Tierra Y un poquito De piedra Chicos Pero bueno Es lo que hay Así que bueno Este Ya estamos a punto De terminar De hecho A ver Vamos a ver Si nos falta mucho Bueno Hay bastante tierra Por quitar Pero este Si No creo que No creo que Alcancemos a terminar Chicos Pero bueno Este A lo que se pueda Quitar por aquí Pues ya Estaría Bastante bien ¿No? Vamos a tratar De quitar Algo de tierra Para que así Quede Pues lo que Vendría siendo La piedra Y a esa La quitamos Después detrás De cámara Y ya En el siguiente Episodio Les muestro Este Pues como Quedaría Y así Y así Continuamos Haciendo otra cosa Para pues no No estar grabando Nada más Aquí chicos Este Así que bueno Vamos a continuar Quitando más tierra Que este Creo que ya Había amanecido Chicos Pero ya está Otra vez Este De noche Parecía que si Estaban Parece que si Estábamos en En día Y ahorita ya Estamos en noche Pero esta lluvia Que no No se quitó Chicos Ese fue el problema La lluvia No se quitó Así que nos dio La noche Pues Básicamente Todo el Video Este No tuvimos El sol Pero bueno Chicos Ni modo Así que Tuvimos que Trabajar En esta ocasión Con lluvia La lluvia Nos da mucha Hambre Chicos Porque es que Necesitamos comer Y bueno Este Voy a intentar Buscar comida Ahorita Voy a ir a buscar Unos cerdos O unas Vacas Este Realmente No las quería Asesinar Pero bueno El juego Básicamente Me obliga a hacerlo Chicos Así que tenemos Que matar Vacas O cerdos O pollos O lo que sea Que nos den comida Y tenemos que Matarlos Por Que necesitamos Comida A ver Vamos a quitar Todo esto Perfecto Es bastante Tierra La que hay Aquí Chicos Es demasiada Tierra Lo que hay Pero bueno Tenemos que quitarla Los compañeros No se donde Esten jugando Este Bueno No se donde Esten Este Construyendo Chicos Pero bueno Este Vamos a Nosotros Seguir Quitando Tierra Que ya Ya me canse De decir Que lo mismo O sea Que vamos a Continuar Quitando Tierra O sea Es lo único Que les Estaba diciendo Pero bueno Chicos Una disculpa Ya no se que decir Madre mía Chicos A ver Perfecto Entonces Quitamos Todo esto Y Este Llegamos Creo que Como 21 minutos De grabación Chicos Este Vamos a quitar Un poquito más De aquí Para terminar El video Y así Pues ya Este A ver Es que me gustaría Que se hiciera De día No quisiera Terminar El video En los Hay una casa Ya Hay una casa De un vato Ahí ya Ok Este Bueno Es la casa De un compañero Por ahí Chicos Y bueno Se acaba de quitar La lluvia Este Pero no Este No ha amanecido Así que ese es el problema Chicos Pero bueno Este No importa Si vamos a A ver Le voy a decir A mis compañeros Que vengan Vamos a decir Vengan A la miniatura Ok Entonces chicos Este Pues mientras Nuestros compañeros Vienen Este Básicamente Vamos a quitar Un poquito más De acá Y ya nos quedamos Con lo que es La piedra Chicos Que es bastante Bueno Voy a alumbrar Un poquito Por aquí Para que se vaya Viendo Y así Este La miniatura Pues se vea Bien Este Iluminada ¿No? Este Bueno Vamos a ver Por acá Ahí escucho Una araña Acá viene Aquí viene La araña Acá viene Ok Entonces Este A ver Voy a alumbrar Por acá Para que se vea Pues el progreso Chicos Y Vamos a tomar Yo creo que Desde acá Desde acá La vamos a tomar Y bueno A ver Vamos a cambiar A Tercera persona De frente Yo creo ¿No? Si así Más o menos A ver Vamos a esperar A nuestros compañeros Chicos Y pues bueno Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video De hoy chicos Espero que les haya gustado Recuerda que pueden dejar Su buen Like Y su buen Me gusta Bueno es lo mismo Pero bueno Este Si son nuevos No olviden de suscribirse Chicos Que pues realmente Este Eso se agradece